¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a tener una buena ronda de spoilers, ¿vale? Como bien sabéis, hoy ha empezado la conferencia PAX, ¿vale? En Estados Unidos, donde Wizards of the Coast, pues, montan su conferencia, ¿no? Su rueda de prensa, donde, pues, hablan sobre futuros proyectos, sobre actuales proyectos que están a punto de salir, como en este caso, que es Caladesh, ¿vale? Nuestro siguiente bloque, bueno, nuestra siguiente edición en salir. Bueno, pero, bueno, antes de hablar de las cartas mostradas en el día uno de PAX, ¿vale? Vamos a hablar sobre una carta que salió ayer. Vale, vi la carta, pero claro, dije, pues, ¿qué hago? ¿Otro vídeo para hablar solo de una carta? Pues no, me espero a que salgan los spoilers de PAX y junto todo, pues, y hago un único vídeo. Bueno, aquí tenemos la carta, se llama Inventors Fair, la feria de inventores. Es una tierra legendaria. Y dice lo siguiente. Al principio de tu mantenimiento, si controlas tres o más artefactos, ganas una vida. Eso de controlar tres o más artefactos, antes tenía una palabra clave, se llamaba Metal Crafts, ¿vale? Ahora parece que intentan evitar usar, pues, mecánicas, ¿no? Donde, no sé, no sé por qué, ¿vale? No entiendo, es como decir vínculo vital, ¿vale? En vez de poner a una criatura vínculo vital, pone, cuando esa criatura haga daño, pues, ganas una cantidad de vida igual al número de puntos de daño, o sea, no tiene sentido. Bueno, ¿qué más hace la tierra? La giramos para agregar un mana genérico, ¿vale? Luego pagando cuatro, girando la tierra y sacrificándola, buscamos en nuestra biblioteca por una carta de artefactos, la mostramos, la ponemos en la mano y... Barajamos la... la biblioteca, la librería, el mazo. Activa esta habilidad solo si controlas tres o más artefactos, ¿vale? Lo mismo, Metal Crafts, entonces, ¿qué hace? Tutor, ¿no? Sacrificamos, pagamos cuatro, además de girar la tierra y sacrificarla, o sea, en total se paga, giras cinco tierras, ¿vale? Y de las cinco, una desaparece, que es la feria. Y hacemos un tutor, buscamos el refacto, lo mostramos, ¿vale? El oponente ve lo que buscamos y lo ponemos en la mano. Bueno, no está mal. Imagínate que tienes cinco manas, ¿vale? Y al ser una tierra legendaria, pues, en tu mazo, por ejemplo, hay, yo qué sé, hay tres copias, ¿no? Acabo de robar otra. Y si es que hago, me la guardo, pues, mira, sacrifico la que tengo en juego, me busco un artefacto y bajo la siguiente. Y el próximo turno, pues, hago lo mismo, ¿no? No, no está mal, ¿no? Y lo de ganar una vida por turno, ojo, ¿eh? A ver, hay mazos rápidos, azules, rojos, que vimos en Origins como una temática, ¿no? Los rojos, había cartas rojas que ponían topteros, ¿no? O encantamientos que ponían topteros cada turno. Pues, juntar tres artefactos va a ser muy fácil. Y ya veremos aquí, en los spoilers, veremos más cosas interesantes. Entonces, ganar una vida todos los turnos no lo veo nada difícil. Si bajas la carta turno tres y el turno cuatro ya tienes tres artefactos, pues, el resto de la partida ganas una vida, ¿vale? Por turno. La carta me gusta, seguramente para mazos de artefactos es cremita, ¿vale? Este tiene que ser algo imprescindible. Y poco más, ¿vale? O sea, no le veo a lo mejor un commander, algún, no sé, algún combo o algo así. Bueno, vamos a ver las cartas de packs. Bueno, he agrupado las cartas en tres diapositivas, ¿vale? Aquí tenemos las comunes y las infrecuentes. Bueno, común solo hay una. Aquí en el centro tenemos al pioniero propeller. No sé, propeller, no sé lo que es. La verdad es que no me he molestado en traducir. Hay palabras que no siempre entiendo. Vale, a ver, pagando tres y coloros y un man a blanco tenemos una criatura. Humano artificiero. Es un 2-1 con la habilidad de volar. Y aquí tenemos una mecánica nueva que es fabricar uno. Vale, aquí nos describe un poco la habilidad. Dice, cuando esta criatura entra en el campo de batalla, pones un contador 1-1-1 sobre ella. O creas un artefacto sin color servo 1-1. Una ficha, ¿vale? Entonces podemos elegir, ¿no? Jugamos la carta. Se tiene que resolver, ¿vale? No es como destreza. Se tiene que resolver. Se resuelve. Entonces es un 2-1. Y elegimos, por fabricar uno, pues elegimos poner un contador o crear un artefacto. Esto es fabricar uno. Supongo que si pone fabricar dos, pues ponemos dos contadores o fabricamos dos artefactos, ¿no? Siempre las cartas que ponen más de una criatura en juego son buenas, ¿vale? Bueno, en este caso no es tan buena. O sea, cuesta cuatro, ¿vale? Cuesta cuatro manás. Puedes tener un 3-2 volar, que no está mal. O puedes tener un 2-1 volar. Y un 1-1 que no hace mucha cosa, ¿no? Está ahí en cuerpo. Bueno, es una carta común. Tiene su cosa, su encanto, ¿no? Te puede ayudar a tener más artefactos para... Para poder activar la habilidad de Metal Craft, ¿ok? En este caso. Bueno, vamos a seguir. A la izquierda tenemos... Represalia Furiosa. Un conjuro rojo. Tres manás sin colores y un maná... Tres manás sin colores y un maná rojo. En la carta hace dos daños. A cada una de hasta dos criaturas y o jugadores. Vale, entonces hace dos daños a una criatura o jugador. Y otros dos daños a una criatura o jugador. O sea, cuatro daños divididos en dos más dos. Conjuro. Ojo, es un conjuro. Si fuera instantáneo ya ganaría. Pero al ser conjuro, te gastas cuatro manás. ¿Qué haces? Antes de atacar, te cargas a dos, bloquear... No sé. No le veo mucha... O sea, a mí me parece más una carta común, ¿vale? Más que infrecuente. Bueno, es remo, ¿vale? Dos y dos. Es como hacer dos dead weight o dos... No sé, está bien, ¿eh? O sea, dos daños. Es hacer dos pilares de llamas o dos... Bueno, sin... Sin llegar a exiliar. Lo que no me gusta es que es conjuro. Bueno. Aquí a la derecha tenemos dragster. Bueno, oval chase dragster. Por cuatro manás. Un vehículo. Artefacto vehículo. ¿Vale? Como podéis ver, la carta tiene en el fondo una especie de... No sé cómo es decirlo. Una estructura steampunk así, ¿no? Con madera y... Y remaches y chapa y tal. Igual que enteros teníamos, pues, las constelaciones, ¿no? Que te decía que es una constelación. Bueno, vamos a ver qué es. Un vehículo, ¿vale? Es un tipo nuevo de criatura. Arrolla y prisa. Vale. 6-1, arrolla, prisa. Ya conocemos unas cuantas cartas. Vale. Y tiene una habilidad nueva. Que es crew. Crew. Que en inglés sería, pues, equipo. O... Sí. Un equipo de gente que trabaja junta, ¿no? O equipo de... El equipo de informáticos. El equipo de mecánicos de Red Bull o de... Lo que sea, de Renault. Se llama crew. ¿Vale? ¿En qué consiste la habilidad? Gira cualquier número de criaturas que controles con... Total Paolo. El poder total 1 o más. Este vehículo se convierte en una criatura, un artefacto, hasta el final del turno. Vale. Vamos a ver si lo entiendo bien. Tenemos que girar criaturas que en total sumen fuerza 1 o más. Es decir, si jugamos este humano artificiero. Y ponemos una ficha 1-1. Es un servo. Este servo lo giramos. El total de fuerza es 1. Es como decir, pues, lo equipamos, ¿no? O usamos este tío como piloto para... Para manejar, ¿no? Para poder conducir este vehículo. O sea, la habilidad mola, ¿vale? Tiene su... Su cosa, pues, interesante. Arrolla... Prisa. Pero aparte de jugar la carta, tenemos que girar una carta... Va a ser... Siempre va a ser una carta que tenga poder 1. O sea, la carta que menos fuerza tenga, pues, la giramos cuando bajamos este vehículo. Entonces, el vehículo es también una criatura y puede atacar, ¿vale? Interesante. Me gusta. Me gusta la habilidad. Hay que tener... O sea, imaginaros que el oponente hace un... Un language, ¿vale? Menos 4 menos 4 a todo. Nos quedamos sin criaturas. Bueno, pues, un vehículo... Claro. Es vehículo. A este... Al vehículo no le hace efecto el language. ¿Vale? Entonces, el vehículo se quedaría en juego. Supongo, ¿no? Porque el language dice menos 4 menos 4 a todas las criaturas. El vehículo, si no se transforma con la habilidad, pues, no es una criatura. Me parece muy interesante ese aspecto, ¿eh? Me parece muy interesante. Luego hay mucho Removile que dice la criatura objetivo. Entonces, si tú no tienes... Si no activas... Bueno, seguramente... Bueno, todo lo que es conjuro que haga objetivo a criatura no se va a poder resolver en este vehículo. ¿Vale? Tiene que ser instantáneo y esperar que el oponente transforme el vehículo en una criatura artefacto. ¿Vale? Mientras sea vehículo, un Removile que haga objetivo a un vehículo sin transformar no se va a resolver. Bueno, en realidad ni siquiera se puede hacer... Ni siquiera se puede castear, ¿vale? Bueno, vamos a seguir... Esta carta, de momento, me parece la más interesante. Incluso más interesante que la tierra. Bueno, la tierra es una carta que no nos enseña nada espectacular. Tiene su mecánica, tiene su encanto. Su dibujo es muy bonito. Pero aquí ya estamos viendo cosas nuevas, ¿vale? Estamos viendo mecánicas nuevas. Habilidades interesantes. Bueno, vamos a seguir con las cartas raras, ¿vale? Los señores de Wizards nos mostraron también tres cartas raras. Vamos a empezar por la izquierda. Aquí tenemos a una carta multicolor, ¿vale? De pala pilot. Ejemplar de piloto. Es una criatura legendaria. Dwarf pilot. Piloto enano, ¿vale? Es una enana. Coste de maná. Un maná incolor, un maná rojo y un maná blanco. Es un 3-3. Por 3, un 3-3. Criatura legendaria. Vale. Otros enanos que controlas tienen más uno, más uno. Entonces, en este set habrán más enanos. O por lo menos, bueno, si no en el set, pues en el bloque seguro que habrán más enanos. Cada vehículo que controlas tiene más uno, más uno, mientras sea una criatura. ¿Vale? Entonces, el vehículo lo transformamos. Con el token, por ejemplo. Y estará un 7-2 prisa. Arrollar. Importante arrollar. Vale. ¿Qué más? Cuando de pala se gira, puedes pagar X. Si lo haces, muestras las primeras X cartas de tu biblioteca, pones todos los enanos y vehículos de las X cartas que muestras en tu mano. Y el resto lo pones en el, en, encima de la, digamos, en la parte superior de tu biblioteca en un orden aleatorio. Bueno, siempre que, siempre que se gira, ¿vale? Esto quiere decir, quiere decir, la podemos girar atacando, ¿vale? Cuando atacamos con esta criatura, pues la giramos. Y también la giramos para activar, para, digamos, para subirla a un vehículo, ¿vale? Podemos subir a un vehículo. Pagamos X. Vamos a decir, no sé, me sobran dos manas, ¿vale? O quiero que esta criatura bloquee en el turno del, del oponente, giro mi, mi, mi criatura, transformo el vehículo y me castraro. Si está girada, pues pago X. Eh, ¿para qué me sirve? Bueno, vamos a decir, no para bloquear. Al final del turno del oponente, la giramos para activar, eh, la habilidad. Y robamos cartas al final del turno del oponente, gastando todo el maná que nos sobra, ¿no? Hombre, si no nos gusta nada, pues, hombre, estamos obligados, ¿no? Pones todas las, todos los enanos y vehículos, ¿vale? Pues muestras tres cartas y si las tres son vehículos, pues, tres cartas robamos, ¿no? Pues me parece, me parece una habilidad bastante interesante, ¿vale? Es legendaria, ojo, podemos jugar dos, aunque ya no, bueno, tiene sentido porque si le da más uno, más uno, por dos, por dos, pues, sería más dos, más dos. Bueno, esta es de pala, ¿vale? Aquí tenemos en el medio, Gonti, el Lord de la Lujuria. Otra criatura también legendaria, un Rogue, Eterborn, nacido del Eter, ¿no? Rogue, que es un pícaro, dos manás incoloros y dos manás negros. Es un 2-3 con toque mortal. Cuando el Lord, Gonti, entra en el campo de batalla, mira las primeras cuatro cartas del, de la biblioteca del oponente objetivo. Exilia una de ellas, una de ellas, cara abajo, y pones el resto en el fondo de la biblioteca en un orden aleatorio. Mientras la carta se mantenga exiliada, puedes mirarla, y puedes castear, o sea, puedes jugarla, y puedes gastar maná, como si fuera maná del tipo que necesita la carta. O sea, imagínate que tú juegas mono black, exilias de pala, pues gastas tres manás negros para jugarla, ¿vale? O sea, el color ya no importa, sino que tienes que pagar la cantidad de manás que cuesta jugarla. Entonces, miramos cuatro cartas, jugamos, por cuatro jugamos a este señor, que tiene toque mortal, no está mal, ¿vale? Por cuatro, un 2-3 con toque mortal, bueno. No es nada espectacular, ¿vale? Va a ser una infrecuente. Pero claro, cuando entra en juego miramos cuatro cartas. El oponente no sabe qué cartas estamos mirando. Y de las cuatro elegimos una que más nos guste. Y nos la guardamos. Se queda exiliada, ¿vale? Y el oponente no la puede ver. Y las otras tres cartas las ponemos en el fondo de su biblioteca, en un orden que no... bueno, aleatorio. Entonces, esta carta la podemos jugar en cualquier momento, mientras se mantenga exiliada. Y la podemos jugar pagando su coste, pero sin que cuente el color del maná. Está bien. O sea, no es... no sé, no sé cómo... Es que hay tantas situaciones. O sea, puede ser una carta de las cuatro que miramos. Puede ser algo impresionante o podemos encontrar cuatro tierras. O sea, si encontramos cuatro tierras, ¿qué hacemos? Nos quedamos con la tierra y la jugamos. Y ya le damos pistas al oponente de que las últimas tres que tiene en el fondo son tierras, ¿no? No sé. No me gusta, no me dice nada. Seguro que alguien le encuentra utilidad o lo puede meter en algún combo o algo. A mí no me gusta, la verdad. Bueno, vamos a ver la tercera carta rara que tenemos aquí. Arquitecto de... De las... Sin domar. De los sin domado. Una criatura. Elfo, artificiero y druida. O sea, tres tipos. Es una criatura de tres tipos. Coste de mana. Dos manas en color. Es una mana verde. Es un 2-3. Que siempre que una tierra entra en el campo de batalla bajo tu control, que esto es landfall. O sea, están evitando... Es aterrizaje, ¿no? En castellano. Landfall en inglés. Siempre que una tierra... O sea, landfall. Digamos, cuando se activa landfall, obtienes un contador de energía, ¿vale? Tenemos aquí una especie de iconito. Un... Un pentágono, ¿no? Digamos. Con un relámpago dentro. Vale. Y luego, pagando... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Creo que son 8. Lo podrían poner de otra manera, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seguramente habrá gente que cuente mal eso. O sea, imaginaros. El día de la presentación estás emocionado. Estás jugando la final. Y cuentas mal el mana. O, bueno, los contadores de energía en este caso, pues... No sé. Te falta uno y cuentas 7. Y dice, vale, ya lo tengo. Pongo... Vale. Pagando eso. Creas una... Una ficha. 6, 6. Artefacto. Criatura. Bestia. Sin color. O sea, un 6, 6. ¿Vale? ¿Qué tal? Es ficha, es bestia, es artefacto y es criatura. Hay que pagar 8, ¿no? Lo hemos dicho. Entonces, tienes que jugar el elfo turno 3, ¿no? Digamos. Turno 3 es lo habitual. También, lo que sea, haciendo un poco de ramp. Lo podemos jugar turno 2. ¿Y qué pasa? Pues te gastas tu elmana en este elfo. En este turno lo pierdes. Y a partir del siguiente turno, tienes que jugar 8 tierras. 8. Y tienes que jugar las 8 tierras para crearte un 6, 6. Y claro, el elfo se tiene que mantener vivo. Tiene que... Porque si tienes los 8 contadores de energía... Este contador, ¿dónde se almacena? Lo pones encima del elfo. Se queda ahí... No entiendo cómo se va a contar eso. A lo mejor con los dados, ¿no? Igual que las vidas se cuentan... Pues tengo 7, ¿vale? ¿Cómo lo sabes? Alguien lo tiene que controlar. Vale, entonces... Si llegas a bajar 8 tierras... Y no eres capaz de matar a tu oponente... Después de jugar un elfo en turno 3. O sea, 3 más 8. Teniendo 11 tierras en juego... Si no eres capaz de matar a tu oponente... No pongas tu esperanza en un 6, 6. ¿Vale? O sea, algo estás haciendo mal. No me gusta... Esta carta me parece bastante mala. ¿Vale? Es un 2, 3 por 3 y ya está. A lo mejor si encontramos otras maneras de obtener estos contadores... Pues... Vale, dices... Vale, pues mira... Con una tierra esta que sacrificas... Con una fetch, por ejemplo, ¿no? Con una fetch... Puedes ganar 2 contadores por turno. ¿Vale? Y con otra carta pues ganamos otros 2. Entonces ya tienes 4 por turno y en 2 turnos más ya tienes una 6, 6. Aún así me parece... Eh... Ya tienen que pasar muchas cosas. ¿Vale? Parece ya un mundo ideal que... En una partida normal no va a pasar. No vas a tener 2 fetch... 2 tierras fetch cada turno. Y no las vas a sacrificar las 4 en 2 turnos. O sea, va a ser... A lo mejor una por turno como mucho. Sí, una por turno, claro. Una por turno ya contaba 2 tierras por turno. Pero es... Una fetch por turno. Bueno, de las 3 la que más me gusta es el... La enana. La tepala. ¿Vale? Me parece interesante. Y por lo menos una habilidad divertida. ¿Vale? Eh... Los colores también me gustan. Yo jugué borros en su día. Y estos colores la verdad es que me gustan mucho. ¿Vale? Son mazos agresivos, rápidos, criaturas pequeñas. Que tienen mucha interacción. Mucho... Mucha sinergia. Humanos de normal. O... Bueno. Vamos a seguir con las últimas 3 cartas que han mostrado en packs. Las 3 cartas míticas. Y vamos a empezar por supuesto con la carta... La carta del centro. Saeli Rai. ¿Vale? Es nuestra protagonista del plano. Es una caminante. ¿Vale? Cuesta. Cuesta. Un mana en color. Un mana azul. Y un mana rojo. ¿Vale? Era de esperar, ¿no? Estos colores se veían venir. La verdad es que yo... A mí no me sorprende el coste. Es bastante accesible. ¿Vale? Se puede jugar turno 3. Entra en juego con 3 contadores de lealdad. Entonces. Las 3 habilidades que tiene Saeli son las siguientes. Más 1. Adivina 1. Y Saeli Rai. Hace un punto de daño a cada oponente. ¿Vale? Me parece una buena habilidad. Adivinas 1. Y haces un punto. Algo parecido a Chandra, ¿no? Entonces. Tiene algo de rojo y algo de azul, ¿no? La parte de adivinar 1 es muy azul. Es muy controlera. Y la parte de hacer un punto de daño es muy roja. ¿Vale? Bueno. Menos 2. ¿Qué tenemos? Por menos 2. Creas una ficha que es copia del artefacto objetivo o criatura que controlas. Excepto que es un artefacto en adición a los otros tipos. Este token tiene prisa. Lo exilias al principio de tu paso final. ¿Vale? Entonces. Creas un token que es copia del artefacto objetivo o criatura que tú controlas. Entonces el artefacto lo puede controlar el oponente. ¿Vale? Si el oponente tiene un artefacto, nosotros lo podemos copiar. Pero si queremos copiar una criatura, tiene que ser una criatura que nosotros controlamos. ¿Vale? Que tú controlas. ¿Vale? También. Lo que crea es un token artefacto con prisa que se exila al final. Creas un token para atacar, ¿no? Si tienes al oponente a una vida y tiene 3 artefactos girados. Juegas a Eli, copias uno de los artefactos y lo atacas el mismo turno que bajas a Eli y lo matas. ¿Vale? Vale. Y la ultimate, la menos 7. O sea, menos 7. Eso va a ser muy difícil. Busca en tu biblioteca hasta 3 cartas de artefactos. Con nombres diferentes. Ponlos en el campo de batalla y luego mezcla tu baraja. O sea, tenemos que buscar 3 artefactos que se llaman de distinta manera. ¿Vale? No pueden ser 3 iguales. Sí, bastante absurda, ¿no? La vida es demasiado poderosa, ¿no? No pueden... Si con 3 artefactos puedes montar unos en Legacy. Seguro lo puedes montar. Vamos, la puedes liar parda. La vida más 1, la verdad que me gusta, es útil. Puedes hacer todos los turnos. Vale. Extrae uno, un daño. Extrae uno, un daño. Y cuando llegas a menos 7, pues te buscas los mejores artefactos que tienes. Y los pones en el campo de batalla. Y si ves a lo oponente... Si ves que te deja así un poco de sitio para entrar, pues un menos 2 de vez en cuando también puede estar bien. No tiene removal, no se puede proteger sola. Lo de protegerse sola me parece bastante importante para un caminante. Bueno, lo claro que se pone una ficha. Nisa también se pone fichas. Liliana pues te hace sacrificar. O sea, los buenos caminantes se protegen, ¿vale? O te giran cartas o algo hacen para que tú no puedas atacarles. O te ponen bloqueadores o algo así. Sealy, por lo que vemos, no se puede proteger sola. Bueno, seguro que en estos mazos que va a entrar van a estar plagados de artefactos, de topteros, de fichas y la madre que los parió, ¿vale? O sea, seguramente tendrás un montón de criaturas o de artefactos o lo que sea para bloquear a los atacantes, ¿vale? No me impresiona, está bien. Pero tampoco algo. A lo mejor por el coste de mana se va a jugar mucho. La gente la va a probar. Pero, no sé. Si para llegar a menos 7 va a ser difícil. El turno 3 está hasta 4. El turno 4 a 5, ¿vale? Para llegar a 7 tiene que ser turno 6. Y para jugar a menos 7 tiene que ser turno 7. Si todo va bien, ¿vale? Si haces el más 1 en cada turno y si no te atacan, si no te hacen daño y todo eso. Bueno, seguramente la veremos en el Pro Tour o algo parecido. Vamos a seguir. A la izquierda tenemos Etherworks Marvel. La maravilla Etherworks. Vale. Un artefacto legendario que cuesta 4. Siempre que un permanente que controlas se pone en un cementerio, ganas un contador de energía. ¿Vale? Lo que estábamos hablando antes. Siempre que un permanente que controlas. Vale. Eso es... Absurdo. Bueno, absurdo. Puedes ganar los 8 contadores que necesitamos para poner la ficha en un solo turno. Atacas con todo y ya está. Te bloquean, no te bloquea. Si no te bloquea, pues metes daño. Si te bloquean y lo matan, pues mira, un contador que tenemos. A ver, y ahora girando el artefacto y pagando 6 contadores. Espero, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miras las primeras 6 cartas de tu biblioteca. Puedes jugar una carta de las 6 sin pagar su coste de mana. Pones el resto en la parte inferior de tu biblioteca en un orden aleatorio. Vale. Entonces, aquí pagando 5, lo que hacemos es jugar una carta sin pagar su coste. Esta carta tiene que ser una de las 6 primeras que hay en tu biblioteca. 6. Vale. De 6 cartas seguro que algo bueno hay. Seguro. Imaginaros que, pues, jugamos en el coste de 5. Algo así grande. Bueno, 6-1 prisa no está malo. Tiene que haber una carta con coste... O si metes esta carta en un mazo de... De Sendikah, ¿cómo se habla? De Eldrathis. Y juegas en Rakuul. O cartas con costes absurdos. Se pueden jugar así, ¿vale? Se pueden jugar así. Pues acumulas contadores de energía y, pues, miran. Si miras las primeras 6 y ves que no te conviene nada, te las tiras con algo al cementerio y sigues buscando. ¿No? Vale. Y la última carta que tenemos hoy es Sky Sovereign. Consul Flagship. Flagship, Consul, Sky Sovereign. Va a ser difícil de pronunciar eso. Siempre te van a decir, mira, te juego el vehículo. Y ya está. Es un artefacto legendario. Cuesta el coste de mana. 5 mana, 5 loros. Es un 6-5 con volar. Cuando el Flagship entra en el campo de batalla o ataca, hace 3 puntos de daño a la criatura objetivo o caminante que tu oponente controla. Tres puntos de daño. O sea, hace un... Una lanza, ¿no? O un relámpago de ceros. Equipo 3. Tienes que girar criaturas, las que tú quieras, que en total sumen 3 de fuerza. ¿Vale? Y este vehículo se convierte en una criatura artefacto hasta el final del turno. ¿Vale? Entonces, la criatura entra en juego. Tú pagas 5, ¿vale? El vehículo... El vehículo entra en juego. Hace 3 puntos de daño a una criatura o a un caminante. Y luego se queda ahí. ¿Vale? Se queda... Vuela, pero se queda ahí. Luego, el siguiente turno. Si quieres girar criaturas para juntar 3 manas... O sea, para juntar 3 de fuerza. Por ejemplo, esta criatura nos sirve, ¿vale? Para pilotar el vehículo. Pero esta criatura ya no. O sea, tenemos que girar estas dos. Sumamos 4 de fuerza, ¿vale? Necesitamos mínimo 3. ¿Vale? Esta habilidad nueva, esta mecánica nueva, no sé cómo la van a traducir en castellano. Crew, os digo que es equipo, ¿vale? Como... No sé si equipo... Equipo... Me refiero a grupo de personas, ¿vale? Un equipo de trabajo. Más que... No es un equipo de fútbol, ¿no? Pero también quizás se puede usar. Vale, pues nada. Estas son las cartas, además, ¿vale? Tenemos las... 3 míticas, 3 raras. 3 comunes, infrecuentes. Y la tierra que salió, pues... Un día antes. ¿Qué os parece? ¿Os gustan? ¿Os ilusionan las mecánicas nuevas? Que... Ya tenéis un mazo montado. Tenéis ya... O sea, 6 las películas y... Bueno, contarme vuestra opinión en los comentarios, ¿vale? Si te ha gustado el vídeo, dale al botón me gusta. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más contenido. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, vamos a tener un pequeño extra. Mientras estaba generando el vídeo, veo que han mostrado 7 cartas más, ¿vale? Tenemos 1, 2, 3 cartas infrecuentes. Entonces, 2 comunes, una rara y una mítica. Vamos... Una legendaria mítica. Vamos a empezar con las comunes. Aquí tenemos una criatura blanca. Coste de mana 2, 5 loros. Un mana blanco es un 2, 2 artificiero enano. Que tiene la habilidad de fabricar 1. Entonces, entra como un 3, 3 o como un 2, 2 y pone una ficha. Me parece bastante mejor que la criatura que vuela, ¿vale? Es un 2, 2 por 3. Que no es mala... Bueno, es mucho mejor un oso, ¿no? 2, 2 por 2. Pero no te pide doble coste ni nada raro, ¿vale? Y además pone un 1, 1. Este 1, 1 vimos que se puede usar para ayudar a otras cartas que son... ¿Cómo se llamaban? Se llamaban vehículos, ¿vale? Pueden ayudar a vehículos a transformarse en criaturas de artefacto. Una carta bastante buena, ¿no? Para ser común. Me gusta. La siguiente común. Tenemos un vehículo artefacto. Un 2, 3 por 2, 5 loros. Que vuela. Y tiene equipo 1. Entonces, podemos jugar. Podemos girar este token. Esta ficha que crea cualquier criatura. Para transformarla en una voladora. Una voladora 2, 3 por 2 es algo impresionante. No sé por qué esta carta es común. Tiene que ser mínimo infrecuente. El dibujo es bastante bonito, ¿vale? Me gusta. Parece así una especie de nave espacial con timón, ¿vale? Muy buena. Siempre que voy a tener esta carta en limitado la voy a jugar, ¿vale? Es muy buena. Es un vehículo, ¿vale? Hay que tener en cuenta de que por sí sola no sirve de nada, ¿vale? Es un vehículo que no hace nada. Hay que girar otra criatura que tenga fuerza 1 o más. Para que este vehículo se transforme en una criatura de artefacto. Vale. Y la... Bueno, esto es la de dos comunes. Bueno. Infrecuentes. Aquí tenemos un artefacto. Que cuesta 3 manas incoloros. Y pagando 4 y girando el artefacto. Creas un toptero 1-1 con volar. Pagar 4 para crear una voladora 1-1 me parece bastante loco, ¿vale? Es una habilidad bastante mala. Pues... Claro, hay que tener en cuenta de que estos artefactos no tienen mareo de invocación. ¿Vale? Se pueden girar. No pueden atacar el turno. O sea, no tienen prisa. Pero se pueden girar para transformar el vehículo. Pero claro, baja por 3, ¿vale? Si bajaría por 0 o por 1, lo entendería. Pero si baja por 3, si tienes que pagar 4. Si lo bajas, te puedes gastar el turno 3 entero en jugar un artefacto. Que nada más entrar no hace nada. Y el siguiente turno, te lo gastas entero. Porque pagas 4. Eso sí tiene... Si juegas una tierra. Y creas un token 1-1. O sea, muy, muy, muy flojo. ¿Vale? Un artefacto bastante malo. Me parece mucho mejor la carta común, el vehículo, que este artefacto. Vale. Espero no equivocarte. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Sin frecuentes. Tenemos un piloto humano. Una carta roja, ¿vale? Piloto humano, criatura. Cuesta. Un incoloro y un marano rojo. Es un 2-1 con prisa. Cuando equipa Cruz. Cuando ayuda a un vehículo a transformarse, ese vehículo gana prisa hasta el final del turno. ¿Vale? Los pilotos, por lo que vemos, están diseñados o quieren, animan al jugador a que los usen para equipar vehículos. ¿Vale? Entonces tenemos. Podemos tener un mazo con pilotos y vehículos. ¿Vale? Entonces, para jugar un vehículo, tienes que tener pilotos. Y si tienes pilotos y no tienes vehículos, pues son criaturas sin más. ¿Vale? Este es un 2-1 por 2 con prisa que ya está bien. ¿Vale? Ya tiene su punto a favor. El punto en contra, pues, resistencia 1. ¿Vale? Puede morir con cualquier chispa o menos o menos 1. O cualquier cosa así, ¿no? Pero es bastante útil, ¿no? Le da prisa a un vehículo. Imaginaros que lo equipamos. Lo... No sé si equipar es la palabra. Lo ayudamos, ¿no? Conducimos este vehículo. Pues, 6-5 con prisa está bien, ¿no? O sea, lo juegas por 5. El turno 5. Y atacas de 6 por ahí. Vale, tenemos un conjuro, que también es una infrecuente. Conjuro rojo, que cuesta 3-5 euros y mana rojo. Los vehículos que controlas se transforman en artefactos hasta el final del turno. Criaturas que controlas tienen más 2 más 0 hasta el final del turno. Vale, ¿esta carta qué hace? Pues, si tienes varios vehículos, los transformas sin necesidad de girar ninguna criatura, ¿no? Está bien. Imaginaros lo que os decía antes. Language. Nos matan todas las criaturas, pero nos quedamos con los vehículos. Pues, haces un top deck de start your engines. O sea, arranquen los motores. Y pones en marcha a todos los vehículos. Pues, una carta cojonuda para mazos de vehículos. Bueno, la carta rara. Tenemos un pajarico, ¿vale? Un pájaro. Es una carta blanca, dos incoloros y dos manos blancos. Es un 3-3 que vuela. Siempre que esta carta o otra criatura entra en el campo de batalla bajo tu control, ganas un contador de energía, ¿vale? Ya es la tercera carta ya que usa esta mecánica del contador de energía, ¿vale? Y siempre que ataca, puedes pagar dos contadores de energía. Si lo haces, pones un contador más uno más uno en la criatura y giras hasta una criatura que el jugador defensor controla. Entonces, atacas, pagas dos contadores y disparas dos efectos. La habilidad es una, ¿vale? Es una habilidad disparada, pero son dos efectos. Primero pones el contador más uno más uno y a la vez giras una criatura que controla tu oponente. Está bastante bien, ¿no? Pero claro, ya tienes que tener contadores. Al entrar ya obtienes un contador. Luego tienes que jugar otra criatura para obtener el segundo contador. Y al atacar, pues, giras uno más uno, giras una criatura y tal. Me gusta, me gusta. Lo, claro, lo malo es que el coste de mana es doble blanco, contiene doble blanco. Y eso hace, lo hace difícil existir en otros mazos que no sean blancos, ¿vale? Si tú juegas, por ejemplo, rojo-azul, ¿vale? Con topteros, con caminantes y tal. Lo veo difícil, ¿vale? Buscarle sitio a esta criatura. Bueno, y por último tenemos Rashmi. Rashmi, crafter, eternities crafter. Es una criatura legendaria, elfo-druida. Coste de mana. Dos manas sin color. Un mana verde y un mana azul. Es un 2-3. Siempre que castes, que juegas, la primera carta, cada turno... O sea, el primer, la primera... Spell. Primer hechizo, ¿vale? Cada turno, muestras la primera carta de tu biblioteca. Si no es tierra... Y el coste convertido de mana es menos. If it's a... No land card. Con coste convertido de mana menor que la carta jugada, Puedes jugar esta carta sin pagar su coste de mana. Si no juegas la carta mostrada, la pones en tu mano. Bueno, es bastante complicado lo que acaba de leer, pero vamos a destriparlo un poco. Entonces, esta criatura nos dice lo siguiente. Siempre que juegues un conjuro, perdón. Un hechizo cada turno. El primer hechizo cada turno. Vamos a imaginarnos que tenemos... Que jugamos... El primer hechizo del turno es este artefacto. Tiene el coste convertido de 3. Entonces, al ser el primer hechizo del turno, se activa la habilidad. Entonces, miramos la primera carta de la biblioteca. Si esta carta no es tierra y tiene un coste convertido de mana, 3 o menos... No, tiene que ser menos por cojones. O sea, tiene que ser esta carta. Como su coste de mana convertido es menor a 3, la podemos jugar sin pagar su coste. Si mostramos, en vez de esta carta, pues mostramos esta que cuesta 4, que no es menor para nada, ¿vale? 4 es mayor que 3, no es menor. En vez de jugarla sin pagar su coste, la ponemos en la mano. Entonces, en el peor de los casos, robamos una carta cada turno. Si jugamos un hechizo. Si no jugamos ningún hechizo, es un 2-3 por 4, ¿vale? Pero si jugamos cada turno algo, como poco robamos una carta. Entonces, si jugamos una carta con coste decente, tenemos una probabilidad de jugar una carta adicional sin pagar el coste de mana. Está bastante bien, ¿no? Está bastante bien, pero un poco retorcida, la habilidad, la verdad. No sé estadísticamente cuántas veces podemos jugar una carta adicional y cuántas veces vamos a tener que robar la carta. Si es tierra, la robamos, está claro, ¿no? Y si es tierra y la robamos, claro. Luego jugamos la tierra y podemos jugar otro hechizo, pero ya no activa la habilidad. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Me gustaría saber vuestra opinión, sobre todo sobre esta carta. Me parece interesante, pero yo no sé si la jugaría, ¿vale? Me parece bastante arriesgado poner tu esperanza en jugar cartas adicionales con eso. Y sin tener en cuenta la habilidad, me parece una carta bastante floja, ¿no? Un 2-3 por 4. La criatura legendaria, pues... No lo sé, no lo sé. A lo mejor el coste es equilibrado, ¿vale? O sea, no es un coste exagerado, o sea, no quieren amortizar el coste de las cartas jugadas pagando el coste de la criatura, pero tampoco es un coste de normal. Una común 2-3 cuesta un maná menos. Y nunca, si nunca, te obligan a jugar dos colores, ¿vale? Si no, son cartas o rojas o verdes o lo que sea, ¿vale? Pero nunca coste doble. Nunca es una carta oro, ¿vale? Una carta normal, con el borde del color que sea, ¿vale? Lo habitual, pues, verde o negra o roja, ¿vale? Bueno, pues, cuéntame tu opinión, por favor. Necesito, pues, saber, ¿no? A lo mejor yo estoy mirando, estoy pensando en una cosa y en realidad, pues, el efecto puede ser mucho mejor de lo que yo me imagino. Bueno, señores, ha empezado la época de spoilers. Vamos a tener spoilers todos los días. Yo no sé si voy a poder recompilar todos los días cartas, a lo mejor cada 4 o 5 días, pues, haré un vídeo donde junto todas las cartas, ¿vale? Lo dicho, dale al botón me gusta y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más contenido. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo vídeo.